Del galón de gasolina en las bombas, que tron es más peligroso. Igual para los europeos. La presión del tema gasolina es compleja. Sobre todo porque la carentera, ¿te acuerdas que la regalaban? ¿Tú qué la regalabas? Yo estaba manejando. Entonces, ¿qué significa 120, 140? Chávez, el récord fue 142. Dígame si eso pasa de ahí. Maduro tiene esa bolonia de plata. Y vamos al 2024. Yo creo, Kiko, que se abre una ventana de oportunidad muy interesante para el país. Más allá de que esta circunstancia tiene que ver con un conflicto armado donde están ocurriendo muertes, cosa que todos lamentamos. Pero bueno, en definitiva, nuestro país es una pieza clave en el entramado de la producción petrolera del mundo y el gobierno norteamericano, con el pragmatismo además que nos tiene acostumbrados. Que lo caracteriza. ¿Qué lo caracteriza? Voltea a ver a Venezuela porque dice, bueno, los rusos, vamos a meterle unas sanciones a los rusos, no le vamos a comprar más combustible. ¿Cuál es el suministrador más cercano de la región? ¿Y barato? Bueno, Venezuela, con los cuales, digamos, entre las dos naciones hay vínculos históricos. Bueno, vamos a retomar las relaciones con Venezuela. Y en el ejercicio de ese pragmatismo, los norteamericanos dejan el camino al interinato y a quien sea porque su política exterior privilegia sus intereses, que es lo que siempre hemos dicho, por ejemplo, en el caso de mi partido de avanzada progresista. ¿Y tú ves partido que no sabemos quién es? No, estoy en preaviso. En preaviso todavía no estoy, no he cobrado. Mientras yo no firme, todavía estoy adentro. Las relaciones internacionales de las naciones tienen que construirse sobre la base de principios como la solidaridad, es verdad, pero tienen que privilegiar los intereses nacionales. Venezuela no puede ser una provincia cubana o una base, y nunca lo será, una base militar rusa o un Estado libre asociado o colonial norteamericano. Venezuela es dueña de su propio destino. Y, por supuesto, Venezuela siempre ha sido un país solidario, no solamente con el entorno latinoamericano y caribeño, sino con otras naciones del planeta. Pero en este momento el gobierno tiene que privilegiar los intereses nacionales y en este caso es necesario que se desmonte todo el aparataje de sanciones que mantiene a nuestra industria petrolera maniatada. Venezuela tiene una capacidad de producción, según algunos entendidos, que puede alcanzar 1.200.000, 1.500.000 con una inversión determinada. Ahora, ¿quiénes tienen los cobritos para invertir en la industria petrolera? ¿Quiénes pueden reactivar la producción en muchos de los pozos que están en Venezuela? Los que los explotaban hasta hace poco. Es decir, empresas norteamericanas o, en todo caso, empresas petroleras occidentales. Una vez que se desmonten las sanciones, yo espero que eso ocurra pronto, estoy seguro de que Venezuela, el gobierno de Venezuela, PDVSA, va a reactivar buena parte de su capacidad de producción y eso puede compensar el espacio vacío que va a dejar la sanción contra Rusia por efectos de la, me refiero a la sanción económica de prohibición de compra de sus productos hidrocarburos por productos de la invasión a Rusia. Nosotros no podemos quedar entrampados aquí, en un laberinto ideológico, de que el imperialismo, entonces que no, no, señor. Tenemos una circunstancia muy difícil en el país. Los venezolanos están pasando trabajo. Necesitamos ese dinero para recomponerla, me refiero al dinero que provendría de una eventual reactivación de nuestra industria petrolera para reactivar la economía, para recuperar el sistema de salud, para invertirlo en la vialidad y para que todos los venezolanos podamos ir a echar gasolina, chicos, sin tener que hacer cola, no solamente en Caracas, sino en San Felipe, en San Fernando de Apure, en el Táchira, en el Zulia. De manera tal que yo espero y aspiro que el gobierno comprenda la oportunidad que se está abriendo para abordar este tema del restablecimiento de las relaciones con los norteamericanos y que permita una reactivación de la industria petrolera. Ajá. Fíjate, si tú agarras escenarios y ves, ah, 2024. Porque como no hay elecciones por ahí, uno puede pensar en el 2024 y tenemos tiempo para discutir cómo el país puede salir de esta crisis junto, unido o separado, lo que sea, y aprovechar el tiempo, pues, porque generalmente la urgencia, luego las elecciones imponen una dinámica que no te permite muchos debates. Pero hay tiempo para discutir. Entonces, lo primero que tienes que discutir es el país. O sea, si entra esa bola de plata y tú vuelves a gastar las emisiones, yo no me pongo las emisiones, pero creo que hay que invertir en desarrollo. Hay que agarrar la educación, ver qué es lo que pasa. Porque fíjate, la educación en Venezuela tiene una situación de presupuesto. Las universidades autónomas, todos, todos los colegios, cuando llegaron de la pandemia, estaban saqueados. Y reponer eso ha costado. Pero en el caso de las universidades, los costos son mayores. Luego las universidades, la cuarentena las cambió. Ya no es lo mismo. La educación se está moviendo. Hay otras carreras, hay otras prioridades. El país necesita otra cosa. Eso hay que revisarlo. Luego los salarios de los profesores, de los maestros, todos los... Oye, son muy bajos, chicos. En Australia o en muchos otros países la educación es un negocio. Y da plata. Porque para conseguir desarrollo la educación es la clave. No estoy diciendo nada nuevo. Y así servicios, agua, gas, luz. Hay una cantidad de prioridades que deberían ser discutidas ahorita. O sea, para que podamos utilizar ese realero todos para, caramba, dejar de vivir tan mal y vivir mejor. Pero ¿qué es lo que tú quieres plantear con el 2024 y el posible... Ya va, ya va. ¿Y lo que no quieres es que ese ingreso le entre al gobierno porque se va a atornillar en el poder? No, no, no. Yo no soy mexicano. Que bien bueno. Si eso es bueno para el país... Todos los días me pongo a verla para que le entre la plata más duro. Si eso es bueno para el país, si eso va a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, enhorabuena. Claro, pero lo que te estoy diciendo es que ese ingreso tiene que ser parte de una discusión de todo el país. Por supuesto. ¿Dónde va? Por supuesto. ¿Qué harías tú con esa plata? Mira, Kiko, en el gobierno, en el partido de gobierno, hay un debate interno muy interesante. Yo lo he dicho aquí varias veces que he estado contigo en las oportunidades que me lo has permitido. A veces me voy sin haberlo dicho. Pero bueno, eso es parte del riesgo de venir a tu programa. Que uno se queda con varias balas en la cacerita porque no da tiempo. Ay, ya iba a decir que no te dejo hablar. Yo estoy insinuando nada. No estoy insinuando nada. Mira que eso, que dicen eso es porque yo les paro. Hay un debate entre un sector reformista del gobierno y un sector más arraigado en lo que fue el chavismo en su momento. En el sector reformista del gobierno, allí se expresan algunas tesis que plantean la apertura económica y el regreso de la inversión extranjera y de la promoción de la propiedad privada. El mercado. Esas son, sí, el viejo y noble mercado. Esas son posiciones que vienen ganando terreno a lo interno del gobierno. ¿Por qué razón? Por pragmatismo, porque la gobernabilidad está directamente vinculada a que se resuelvan los problemas económicos. Mientras la economía esté deteriorada y desmantelada, pues la gobernabilidad estará más comprometida. En la medida en que la economía florezca, habrá estabilidad, habrá más empleo, habrá, digamos, un aumento de la calidad de las condiciones de vida del venezolano y eso favorece la gobernabilidad. Lo que estoy diciendo yo es como en el béisbol, rolling al short, tiro a primera. Eso es una jugada de rutina elemental. Todos los gobernantes quieren que su economía vaya bien. Claro. Para que pueda tener boticos en los procesos electorales. Así es. Ahora, hay un sector también en la oposición radical que plantea la siguiente tesis. Que se destruye al país la crisis porque es la única forma de salir de Maduro. Eso es como si tú tienes una casa y tienes un inquilino en una habitación que quiere salir de él y entonces le prendes candela a toda la casa. Eso es una locura. Es ética y moralmente cuestionable e inaceptable que la posibilidad de cambio político en Venezuela esté amarrada, según estos radicales de la oposición, del extremismo, muchos de ellos en el gobierno interino, que la posibilidad de recuperación del país, de la salida de Maduro, pase por la destrucción de Venezuela. Y después reconstruimos el país desde cero, desde la ceniza. Desde el barranco allá. Y entonces se refieren a la gente como costos. No, esos son costos, daños colaterales. Después vemos cómo reconstruimos eso. Yo creo que aquí hay que dar un debate franco y honesto. Ajá. Un tema que tiene que ver con el gobierno de Maduro y la posibilidad de gobernar mejor. La oposición tenemos, nosotros la oposición, nosotros la oposición tenemos que dejar de hablarle al país como una facción. Tenemos que convencer a los venezolanos de que podemos gobernar mejor. Y por eso es tan importante, Kiko, por eso es tan importante ese resultado electoral del 21 de noviembre, donde la oposición pasó de tener seis alcaldías a 127 alcaldías en todo el país. Ya vamos para allá, vamos a ir al corte, fíjate, hablaste bastante. Bueno, nadie te cuestionó. Bueno, porque hay que, tú sabes, te lancé varias indirectas para ver si las agarraron. Para contenerme. Claro. Sí, pero lo que pasa es que la oposición 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 es que la opos